Música Gracias Gracias doctor Bienvenidos todos, sobre todo quien viene por venir una vez, soy Enrique Bojas Yo soy médico y tengo una especialidad biostatística También mi maestro de encargar los estudios pesados Durante más de 20 años estuve trabajando en Ciudad de México En un área normativa, en calidad justamente En la dirección de calidad de salud Y hace 4 años, poquitos meses, conocí Inmunoteca Así que están en un lugar privilegiado Y es una oportunidad de ustedes que vienen por primera vez ¿Cuántos? Repitan, ya ahorita, ya ahorita si manita por favor ¿Quiénes vienen por primera vez? Muy bien, ya les saludaba a la amiguita también Bien, pues sean bienvenidos Lo que queremos ahora es presentarles una excelente oportunidad en dos ámbitos Yo voy a darles esta parte inicial del SAMU ¿Por qué es importante que ustedes conozcan Inmunoteca? ¿Qué es Inmunoteca? ¿Y qué suplementos? ¿Qué nutrientes está ofreciendo Inmunoteca? ¿Y qué hay detrás de toda una investigación de más de 45 años de investigación? Que no se definió aquí en México, sino en Canadá Y de Canadá, el secreto mejor guardado que tenía ese descubrimiento Hasta hace 2017 en realidad empezó un buque para que se conociera más a nivel mundial Hoy 14 países, hace ratito platicamos Próximamente 5 horas, 4 más Así que vamos a estar en 18 países Vamos a iniciar Con Descubre Inmunoteca Inmunoteca no es una empresa común O cualquier otra que distribuye suplementos alimenticios o nutrientes Es mucho más allá Resulta que en los años 70 Se conjuntan unos investigadores de diferentes nacionalidades Un italiano inmigrante que originalmente había llegado a Estados Unidos Por razones de visa se pasó a Canadá Y eso fue una gran fortuna Llega a la mejor universidad de aquí en Canadá Se llama Magui De ahí ha salido Octavio Tomas Y se reúne, ahí conoce a una inmunóloga Por aquellos años, la inmunología clínica Ustedes saben que el sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa La inmunología en esa época Poco se investigaba en personas O sea, se investigaban animales Pero no en personas Y allí empieza a surgir una gran rama de la inmunología clínica Y una de las doctoras Doctoras porque tenía doctorado en mi inmunología Que por cierto hace unos días culturales La doctora Patricia Corchard La inmunología en el interno A Canadá en mi inmunología Se puso un interno en ese equipo Entonces imaginen un equipo de investigadores médicos Buscando una proteína que pudiera darle una opción A enfermos graves terminales Ya desahuciados Estaban en el campo ¿Cómo poder alimentarlos? ¿Qué no pueden comer? Entonces encuentran un aislado de suelo de leche Que en los años 80, 90 Se siguió investigando por más de 20 años Hasta que descubren ¿Qué había detrás de ese nutriente? Ya se sabía que las proteínas son graves para los sanos Siempre se ha sabido Pero ese aislado de proteína de suelo de leche Cuando investigaron en animáticos Específicamente en ratones Era una sorpresa Porque les daba El equivalente a 25 años Esta de Prolongar la vida A las Como si fuera persona El equivalente a 25 años Entonces ¿Quién de aquí no le gustaría vivir Largos años de vida Pero con calidad de vida buena? Todos Bueno, ellos vieron que ese nutriente Provocaba sonoratones Y empezaron con los humanos ¿Cuáles son los primeros humanos? Por cuestiones de bioética Con los que empezaron Con enfermos que ya estaban desahuciados De cáncer En aquellos años Apenas En los años 80 Se empezó a conocer En la yacina Entonces ya estaban Desahuciados Y con ellos empezaron Y vieron cómo Empezaban a recuperarse Y eso llamó la atención A un periodo nuevo Que Hacia los años 2008 Le dieron un periodo nuevo Que le decían ¿Por qué fue el que descubrió El virus en sí? En francés Estaba en el Instituto Pasteur Con el doctor Montagnier Llamó la atención Y empezaron a hacer estudios Y de ahí salió Un gran descubrimiento Hacia los años 96 Ya Se vio cómo Cómo se iban a distribuir Ya comercialmente Estos instrumentos No se quiso hacer Por las vías comunes De las farmacéuticas ¿Por qué? Porque había La intención humanitaria Desde que fuera Hacia las personas Lo más directo posible Y encontraron Asociados Con algunos Industriosos De compañías Hicieron una asociación Y que hizo De laboratorio De la Universidad De Magí De Medicina Se asociaron Con un nuevo Tecnológico Que tenía una Empresa De tecnología Y se fusionan Para hacer Lo que se conoce Como Inmunomérico En los años 90 En los años 90 Gracias.